Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os cuento una novedad. Hemos tenido a una persona invitada, un biólogo marino que se llama Roberto Cabria. Nos ha estado contando cosas del fondo del mar y sobre todo nos ha estado explicando cómo era su trabajo hace años con la posidonia oceánica. Vais a alucinar porque nos compartió una especie de vídeos que preparó para algunos de los proyectos, algunas experiencias que conoce también de un proyecto que hay en Andalucía y cuando él trabajaba en Murcia pues hay unos cuantos vídeos de la empresa con la que trabajaba y nos ha estado contando cómo era eso, cómo era anotar bajo el mar y esas cosas. Os lo voy a contar un poquillo yo ahora pero muy sencillo, ¿vale? Para que veáis sobre todo los vídeos. Fue alucinante. Pues eso, vamos a hablar de la posidonia, planta mediterránea. Aquí veis unas fotografías, luego vais a ver el vídeo que se ve mejor. Pero bueno, es una planta, una planta acuática, sí, una planta acuática que tiene todo, raíces, hojas, frutos, flores, todo, 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 todo. Y vive sobre todo en el Mediterráneo. Florece en otoño, ahí aparecen las flores y luego en primavera tiene unos frutos que se les conoce como olivas de mar porque son una especie de frutos flotantes. Bueno, forma parte de un ecosistema y este ecosistema se considera clave. Por eso la posidonia hay que protegerla porque en su interior forman estas praderas submarinas tan increíbles y en su interior al ver un montón de vida. Muchos de los peces se refugian ahí, muchos ponen huevos, muchos construyen zonas donde pueden alimentarse, pueden buscar de todo, restos de semillas, bueno, todo, todo, tanto la planta como el ecosistema que crea es único y hay que preservarlo. Así que, bueno, os voy a enseñar un poco los vídeos que nos presentó Roberto de otros trabajos muy interesantes y en este que aparece aquí me van a explicar un poquito cómo es la posidonia. Así que nada, ahí os lo pongo. Cerca de la costa, bajo el agua, en el mar Mediterráneo, aquí estoy. Soy Posidonia, Posidonia oceánica y formo auténticas praderas submarinas. Me componen cientos de cintas verdes que bailan al ritmo del mar. Son mis hojas, aunque también tengo tallos, raíces e incluso a veces me adorno con flores y frutos. No soy un alga, soy una planta. Una planta marina parecida a tantas otras que puedes encontrar en tierra. A lo largo del año y especialmente después de una tormenta, puedes encontrar en la orilla mis finas y largas hojas. Hasta allí las llevan las corrientes y ayudan a amortiguar el impacto de las olas para evitar que cada vez tengáis menos playas. Desde fuera sabrás que estoy ahí por las manchas oscuras que a veces puedes ver en el mar. No son rocas ni la sombra de las nubes. Son hermosos jardines sumergidos. Aunque lo más importante no es mi belleza, sino el papel que desempeño equilibrando la vida que existe bajo el agua. Desprendo oxígeno, indispensable para que tú respires. Y fijo dióxido de carbono, reduciendo el calentamiento de nuestro planeta. Pero sobre todo, doy cobijo a muchos animales, porque puedes imaginar lo importante que es tener un buen refugio aquí abajo. como estoy poco profunda, cuando quieras puedes venir a conocerme. Mientras tanto, ahí afuera hay muchas personas que te ayudarán a descubrirme, que te contarán lo beneficiosa que soy y te explicarán todo lo que aporto y todo lo que escondo. Bueno, veis que hay un montón de información en este vídeo, un poco lo que ya os decía de la importancia de la Posidonia como parte del ecosistema. También vamos a ver a continuación, a ver si me deja pasar, sí, sí me deja. Vamos a ver un poquito cómo es el muestreo de la Posidonia. Y este es Roberto, que está aquí buceando, como os decía, antes Roberto trabajaba en un laboratorio que está allí en Murcia y él hacía un montón de trabajos de consultoría para ver el crecimiento y la floración y, bueno, medir un poco una serie de parámetros que vais a ver aquí todas las técnicas que utilizaba. Pues un poco hacía una delimitación de la zona en la que estaba estudiando, hacía una delimitación del grosor de las hojas, de cuánto crecían. Veis que también va anotando en esta especie de cartulina pizarrita acuática y en la mano tiene una regla que le permite medir un poco la distancia y el crecimiento de las hojas. Veis que luego también hacen unos transectos para ver la triunanóvilis que es ese bivalgo enorme que veis ahí, ¿veis? Bueno, pues un poco para ver la relación también entre la Posidonia y ese bivalgo porque ya os dice que, lo habéis visto en los vídeos, no lo digo yo, lo dicen los biólogos marinos que la Posidonia alberga un montón de vidas permite que muchas de las especies se puedan refugiar ahí. Luego también eso, pues aquí estáis viendo el vídeo, estudios de ictiopauna, estudios con otros peces además de los bivalgos. Visteis en el vídeo también se veían muchos alivines de peces, ¿verdad? Bueno, ya visteis importante también el tema de la producción de oxígeno y la captación de CO2. Aquí se ve un poco lo que está midiendo Roberto es la cobertura de esa zona de pradera, cuánto ocupa. y luego incluso se hacen estaciones, aquí lo veis, muestreos fijos y aleatorios, algunos que siempre se hacen para ver, oye, pues aquí se está perdiendo porque a lo mejor amarra un barco y bueno, pues alfondear o algunas, veis que hay unas bollas flotantes que son muy curiosas, pues es para un poco delimitar esas zonas porque si no, no se sabe por dónde están o hasta dónde estamos. Bueno, ya veis que se hace un montón de estudios y bueno, es muy interesante lo que está haciendo aquí el trabajo de nuestro amigo Roberto Cabria que hoy nos lo ha contado, ha tenido la amabilidad y la disposición para conectarse con las charlas biólocas con Ro y la verdad que ha sido muy interesante, así que este vídeo sobre todo un homenaje a él y agradecerle su tiempo. Y bueno, pues aquí veis, tenéis todo esto disponible en la web, si buscáis Posidonia en las webs de... Vamos, que ahí en YouTube hay un montón de datos disponibles, un montón de programas live también. Así que nada, como siempre, daros las gracias por vuestra atención. El fondo del Madre es apasionante, así que si tenéis alguna duda, alguna cuestión y agradecer a las webs que hemos utilizado, a Roberto Cabria por su charla y pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.